Las velas son elementos que además de embellecer nuestros espacios, le dan un toque de magia. Por eso hoy vamos a aprender con Camila Gómez el paso a paso de cómo hacer unas hermosas velas aromáticas en forma de cristales. Para todas las amigas de ATM y al Rescate FM que nos han escrito preguntando cómo pueden hacer velas decorativas para sus hogares, pues hoy les tenemos la mejor técnica para hacer velas en casa. Me encuentro con Camila Gómez de Magia Intuitiva, quien nos va a enseñar a hacer estas bellezas de vela con forma de cristales. Estas son drusas de amatista. Drusas de amatista. Cami, bienvenida. Muchas gracias, Juli, por invitarme a tu programa. Cami, bueno, ¿cuáles son los ingredientes que necesitamos primeramente? Bueno, primeramente necesitamos para hacer nuestras velas un moldecito, que es el que vamos a sacar, nuestra drusa. Ok. Vamos a necesitar las parafinas, aquí hay una mezcla de varias parafinas, parafinas vegetales y parafina mineral. Ok. Necesitamos, estos son aditivos, los aditivos los utilizamos sobre todo para darle mejor contextura a las velas, más durabilidad, mejor color. Aquí tenemos nuestra esencia que vamos a utilizar hoy, le vamos a echar una esencia de cereza y limón. Ay, qué rico. Huelen delicioso. Claro. Este es nuestro colorante de uva para que nos dé el tono. Y aquí tenemos unos chipsitos de amatista que les vamos a poner un poquito. Esta es una idea muy original de drusas de amatista, pero ustedes en casa pueden hacer el molde que quieran. De lo que sea. Ni siquiera necesitamos tener moldes, sino que podemos hacer en diferentes recipientes. O sea, de una vez vaciarlo a recipientes de vidrio. Ahorita nos estabas hablando de reciclaje, por ejemplo, esta. Me contabas, ¿qué es? Esta es una lata de atún. A mí me parece que debemos apoyar mucho este tema ambiental. Necesitamos un fogón, que lo podemos hacer en el fogón de la casa también. Bueno, súper importante. Los implementos que vamos a utilizar, solamente los vamos a utilizar para las velas. En el fogoncito vamos a prender y vamos a poner las parafinas, porque hacemos esta mezcla para que nos den mejores colores. Ok. Entonces, ¿más o menos cuánto de cada una? Más o menos, para hacer esta velita, nos gastamos alrededor de 50 gramos de parafina. Entonces, mientras se nos va derritiendo la parafina, le vamos poniendo nuestro pabilo. Le vamos a poner el pabilito. El pabilo es la mechita. Es la mecha, pero entonces esta mecha es importante que venga ya parafinada. Cuando ya empieza, como si estuviera haciendo burbujitas o va a empezar como su punto máximo de fusión, lo podemos bajar para que no empiece como a hervirnos esa parafina. Entonces, cuando ya tenemos derretida nuestra parafina, le vamos a agregar lo que cojamos. Entonces, esta proporción debe ser como de acuerdo a la cantidad que le vamos a echar. Entonces, como es muy poquito, lo que cojamos como con el dedo índice y le vamos a aplicar un poquito de colorante. Entonces, la esencia la vamos a aplicar cuando ya la parafina está un poquito más reposadita para que no se nos vaya a evaporar el olor. El siguiente paso es entonces el vaciado. El vaciado. Pero entonces, aquí es muy importante manejar la temperatura de la parafina para que cuando hagamos el vaciado no se nos llene de burbujas. ¿Cómo sería como un truquito ideal? Vamos a meter un pedacito de mecha a la parafina y cuando ella ya no está hirviendo, porque cuando lo metes ya empiezan a salir unas burbujitas, entonces cuando ya no está así que salen burbujas, entonces podemos proceder a hacer el vaciado. O sea, ahí ya está perfecto. Ahí ya está perfecto. Genial. Le vamos a agregar unos chipsitos de amatista a nuestra velita. Genial. Inicialmente para que nos queden aquí sobre la superficie. Procedemos a vaciar nuestra parafina. No es necesario hacerlo rápido, entre más despacio lo hagamos y con más amor nos van a quedar mucho más lindos. Entonces agregamos un poquito para hacer nuestra primera capita. Y esperamos a que se seque para luego hacer nuestra otra capa que va un color más clarito y vamos haciendo como en degradé hasta terminar en blanquito. Listo chicas, vaciamos nuestra primera parte de parafina con el colorante morado. Ahora vamos a hacer otra partecita un poquito más clarita para empezar a hacer como la degradación del color. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar a que esté seca esta primera parte? Ideal esperar por ahí 40 minuticos para que la parafina esté muy seca para empezar a poner nuestra segunda parte. Podemos poner varias capitas para tener esta velita así. Aquí tenemos con el pigmento morado y vamos en degradé hasta llegar a blanco. Aquí ya tenemos una de la que hemos esperado el tiempo suficiente. Ahora vamos a la revelación. A desmontar a ver cómo nos quedó esta belleza. Pues con mucho cuidado. Con mucho cuidado la vamos a sacar. Miren cómo quedó de bonita. Tenemos una drusa de amatista. Las propiedades del amatista son múltiples, pero sobre todo la protección, ¿cierto? Ayuda a proteger, a transmutar, armoniza los espacios también. Es ideal como lo que les estaba contando en estos procesos de duelos, de cerrar ciclos. Velitas que además de decorar nuestros espacios súper bien, nos ayudan a tener una mejor energía, a tener una casa más tranquila. Más armoniosa y luego que también estas esencias hace que sea más aromático todo. Se convierte como en una terapia. Sí, total.